La vitelmanía golpea con fuerza en los Estados Unidos. Con el lema, sexo, drogas y rock and roll, los 60 hacen tambalearse los valores estadounidenses. La ética laboral, el servicio militar, incluso los valores familiares, corren peligro. La Guerra Fría sigue su curso, pero para una generación ha llegado el momento de hacer el amor y no la guerra. En 1960, Estados Unidos estaba alcanzando el punto culminante de su prosperidad y de su poder. Los demócratas decidieron escoger como candidato a la presidencia a Jack Kennedy, el atractivo hijo de un multimillonario estadounidense de origen irlandés. Daba la impresión de que la familia Kennedy en conjunto, pero en particular Jack y también Jackie en especial, eran realización natural del proceso político estadounidense. Parecían ser lo mejor que podía resultar de este proceso y representaban una nueva y fastuosa era. Kennedy aportó una cierta vitalidad y juventud después de los años de letalgo que duró el gobierno de Eisenhower. El candidato elegido por el partido republicano, el vicepresidente Richard Nixon, compartía el fervor patriótico anticomunista, pero a él no le habían preparado para aparecer en televisión. La presentación de documentos visuales se convirtió en un aspecto muy importante y la familia Kennedy invirtió en ellos miles de dólares, equipó un autobús y por si esto fuera poco, entre sus colaboradores había un equipo de rodaje que se desplazaba a dondequiera que tuviera que aparecer John Kennedy para filmarle. Luego las grabaciones se convertirían en parte de su campaña televisiva. Fue la primera vez que esto se llevó a cabo de un modo tan efectivo y organizado. Kennedy había atacado la postura de Eisenhower frente a la Guerra Fría. Ante los Estados Unidos y ante el mundo entero proclamó... Dejamos que todas las naciones saben, si nos desean bien o mal, que nos desean bien o mal, que nos daremos a pagar cualquier precio, bearle cualquier burden, encuentre cualquier dificultad, apoye cualquier amigo, apoye cualquier foe para asegurar el survival y el successo de la libertad. Kennedy incrementó el presupuesto destinado al ejército. Los contratos para defensa proporcionaron al complejo de la industria militar una fuerza y una riqueza sin parangón, y a su vez se tradujo en más puestos de trabajo. La Guerra Fría era la más noble de las empresas, y se adecuaba perfectamente a la necesidad de tecnólogos como yo mismo, y a la necesidad de programas subvencionados por el gobierno que se opusieran a los avances soviéticos. En aquella época las opiniones al respecto eran muy interesantes, porque la industria de defensa y sus presupuestos parecían basarse en el hecho de que los rusos medían 5 metros de altura. Muchos de nosotros teníamos ideas bastante férreas sobre el asunto. Después de todo, se trataba de nuestra vida. Lo que quiero decir es que nuestro bienestar y nuestro sustento dependían de la industria de defensa. Estados Unidos estaba prosperando. El estado de California, donde estaba localizada una gran parte de la industria aeroespacial, se convirtió en la sexta mayor economía del mundo. En aquella época el no va más era trabajar en misiles, en naves espaciales, en satélites. Estaban sucediendo cosas importantes y todas tenían lugar en California. Algunos de nuestros amigos se estaban trasladando a California, porque según teníamos entendido, Hughes estaba creando una planta de electrónica y en Disneylandia estaban contratando a gente. Además, en el 56 y el 57 en Chicago escaseaba el trabajo, por lo que decidimos marcharnos allí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los colonos de posguerra que se instalaron en California dejaron atrás las decadentes ciudades de la costa este y calificaron de idílica la vida burguesada en un lugar donde siempre brilla el sol. Estuvimos rondando la oficina de ventas hasta que vimos que el mapa de los solares mejoraba. Y entonces escogimos el lote que quisimos. Hablamos con el agente de ventas y nos dijo que el domingo por la mañana pondrían esa extensión a la venta. Le preguntamos, ¿a qué hora abren el domingo por la mañana? Nos lo dijo. Ese día fuimos a la iglesia temprano y a las 8 de la mañana, debía ser esa hora, cuando la oficina abrió sus puertas, éramos los primeros. Y por 200 dólares en efectivo y un cheque conseguimos nuestro objetivo. Pagamos 10.999 dólares. En Chicago, la gente pensaría que por esa cantidad solo podríamos comprar un granero. Pero era una casa muy agradable. Tenía tres habitaciones, un baño y luego la ampliamos. Tuvimos que poner... construimos una valla e hicimos un patio fuera. En la parte de atrás del jardín colocamos un pequeño cactus para que pareciera que estábamos en el desierto. Nos gustaba recordar que vivíamos en California. Pero no todos los estadounidenses podían disfrutar de la buena vida. El problema surgió cuando se planteó la posibilidad de vender esas casas a miembros de minorías, de minorías étnicas, especialmente a la población negra. Y nos aseguraron que no tendríamos que preocuparnos por la posibilidad de que esto sucediera. Esas propiedades simplemente no se vendían a personas de color. La constitución y el proyecto de ley sobre derechos no sirvieron para cerrar la brecha abierta por los prejuicios que cada vez adquirían mayores dimensiones en el seno de la sociedad estadounidense. Los afroamericanos también querían libertad. Donde Kennedy hablaba de libertad frente al comunismo, ellos hablaban de libertad frente al hambre, al temor y a la humillación. Nosotros vivíamos el racismo por grados. De manera que si vivías en San Luis decías, bueno, podría haber sido peor, podrías estar en Mississippi, ya sabes. Si vivías en Mississippi, entonces decías, bueno, tenemos suerte de que no nos maten a todos. Ese era el tipo de paz. Por lo tanto, si una persona negra se alzaba y se defendía, todo el mundo decía, estás loco, negro. Incluso aquellos que tenían el mismo color de piel decían, estás loco. Alguien tenía que decir, hey, está bien decir que algo está mal cuando en realidad está mal. Y en una democracia, si algo no marcha bien y lo dices, puedes reunir a la gente para que tu gobierno sepa que algo no funciona. Y ¿sabes qué? Si lo haces, podrán tomar medidas al respecto. En eso consistía en esencia el movimiento pro derechos civiles. En muchos estados del sur, la ley prohibía que negros y blancos viajaran juntos, comieran juntos e incluso que fueran a las mismas escuelas. A los afroamericanos se les negaba el trabajo y el derecho al voto. Los activistas a favor de los derechos civiles que se manifestaban en contra de las leyes injustas, tenían mucho cuidado de no provocar a la policía con demostraciones agresivas. Pero les golpeaban igual. No era la primera vez que blancos armados asaltaban a negros desarmados, pero en esta ocasión lo hicieron ante las cámaras de televisión. La discriminación hacia los negros dañaba la credibilidad de Estados Unidos como campeón de la libertad en la Guerra Fría. El secretario de Justicia, Bobby Kennedy, instó a su hermano Jack para que respaldara el movimiento de los derechos civiles. Pero Kennedy era consciente de que necesitaba los votos de los sureños de raza blanca, por lo que le resultaba muy difícil comprometerse con la causa. 28 de agosto de 1963, una marcha en favor de los derechos civiles se congregó frente al Lincoln Memorial de Washington, para exigir que la Casa Blanca prohibiera las leyes racistas y concediera a los afroamericanos igualdad de oportunidades laborales. Unas 250.000 personas acudieron a escuchar a un ministro baptista del sur, de 34 años. ¡Gracias! 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 Nunca escuché a King decir una cosa sobre sus amigos blancos cuando estaba ante la cámara y luego en privado otra muy distinta. Nunca los llamaba blancos ni tampoco patanes sureños. De él emanaba siempre el mismo amor. Un día estábamos charlando en una habitación y yo estaba despotricando contra ellos y decía todo lo que se me pasaba por la cabeza, pero él nunca abandonó esa forma de ser llena de amor. George Wallace, gobernador demócrata de Alabama, consideraba que el creciente movimiento en favor de los derechos civiles formaba parte de una conspiración comunista. El Partido Comunista de la U.S.A. ha sido alertado para capitalizar en cada posible tema o evento que podría ser usado para explorar al negro americano en la acción de los objetivos partidos. En sus esfuerzos de influenciar al negro americano, el Partido intenta infiltrar las organizaciones legítimas negras por el propósito de instruir las prejuicios racionales y la maldad. De esta manera, el Partido acudió a nuestra forma democrática de gobierno, intentando influenciar la opinión pública en todo el mundo contra los Estados Unidos. En el nombre de la Seguridad Nacional, el secretario de Justicia, Robert Kennedy, autorizó al FBI para intervenir los teléfonos de Martin Luther King y sus colaboradores. John Edgar Hoover, director del FBI, estaba convencido de que los comunistas se habían infiltrado en el movimiento en favor de los derechos civiles. Hoover odiaba a King. Era un hombre que tenía una relación lo bastante estrecha con el sur, como para estar enlevido en la cultura sureña. Y en esa sociedad existía una verdadera creencia, una creencia religiosa y también política, de que la igualdad entre negros y blancos era algo que no existía. Los agentes que permanecían a la escucha las 24 horas del día, informaban constantemente a Hoover sobre cualquier novedad. Rumoreamos y aprendimos cosas de su vida personal, pero no teníamos pruebas para demostrar que King era comunista. En los preparativos para la campaña electoral de 1964, el presidente Kennedy, acompañado de su esposa, realizó una visita oficial a Dallas. Allí encontraría la muerte. Los estadounidenses trataron de culpar del asesinato de su presidente a los grupos marginales. Temían que la muerte de Kennedy pudiera desencadenar un ataque comunista sobre los Estados Unidos. La misma noche del 22 de noviembre de 1963, en la que Johnson fue nombrado presidente, cuando regresó de Dallas, yo era una de las tres personas que se encontraban en su habitación. Y esa noche me enteré de que había comenzado a esbozar la gran sociedad y quería poner en práctica su proyecto. Ahora que tengo el poder, mi intención es utilizarlo, dijo. Esta administración hoy, aquí y ahora, declara un guerra incondicional en la pobreza en América. En uno de los países más ricos del mundo, millones de personas vivían en la pobreza y carecían de una vivienda decente, de asistencia sanitaria y de educación. Entre la población negra, el desempleo alcanzaba cotas nueve meses más altas que entre los blancos. El núcleo de la visión que tenía Johnson de una gran sociedad era la abolición de la discriminación racial. En julio de 1964, Johnson firmó el proyecto de ley sobre derechos civiles. Él usa cerca de cientos de penes para arreglar sus signaturas y datos. Los souvenirs van a la líder de la República, Everett Dirksen, y a la líder de la democracia, Hubert Humphrey. El presidente parece que ha cambiado la arte de solo tocar cada pen a la biblioteca. La líder de la integración, Martin Luther King, recibe su pen, un regalo que dice que le diría que le diría. El almacenamiento de armamento militar para la Guerra Fría continuaba. Los Estados Unidos siguieron en alerta máxima ante el temor de que se produjera un ataque soviético. Se prepararon para llevar a cabo un contraataque a una escala inimaginable. Una minoría cada vez más numerosa comenzaba a cuestionarse el coste y el efecto de estas medidas en la vida estadounidense. Tenían la soberbia de realizar inversiones de billones, billones y trillones de dólares, de gastarse trillones de dólares en materiales para la guerra, los servicios secretos y los incentivos. Tenían la soberbia de admitir una conspiración silenciosa en torno a lo que se suponía era una nación democrática. La industria de defensa se reveló como un empresario muy generoso. El Pentágono presentaba a la maquinaria militar como la defensora del sueño americano. La vida de este vecindario era muy buena, la verdad. Todos teníamos trabajo y sabíamos que no lo perderíamos. Posaíamos nuestra casa y éramos todos blancos, de clase media, rozando todos la madurez. Los niños tenían más o menos la misma edad y forma. El 4 de julio todas las mamás preparaban sus ensaladas de patata y sus fiambres y los ponían ahí sobre unas mesas que colocábamos en el callejón porque no había tráfico. Los niños jugaban con sus triciclos y serpentinas y todo estaba decorado. Lo pasábamos muy bien el 4 de julio. En 1964, Johnson se encontraba en plena campaña electoral para acceder a la presidencia y así poder construir su gran sociedad. Su oponente republicano era el senador Barry Goldwater, de Arizona, que votó en contra de la aprobación del proyecto de ley sobre derechos civiles. Goldwater prometió mantenerse firme contra los soviéticos y denunció la gran sociedad de Johnson porque, según él, tenía tintes socialistas. El pueblo estadounidense necesitaba algo más convincente. Goldwater sufrió una aplastante derrota. En el campus de la Universidad de Berkeley, florecía la discordia. En Berkeley había una gran tradición que se remontaba a muchos años atrás y que consistía en distribuir literatura, hacer discursos políticos y montar mesas para promocionar los grupos políticos de los alumnos en los terrenos del campus. Pero se publicó un mandato que ordenaba el cese de estas actividades. Los estudiantes comenzaron a poner en práctica técnicas que tomaron prestadas del Movimiento para los Derechos Civiles y organizaron huelgas y sentadas. En el enfrentamiento con los estudiantes, la policía empleó métodos aún más violentos. La prensa y el público cada vez sentían menos simpatía por ellos. Algunos miembros de los servicios de prensa dijeron que el 49% de nosotros éramos comunistas y a veces veías gente que llevaba distintivos en los que rezaba «Formo parte de ese 49%». Y esto era un problema muy grave. Fue un punto crucial porque a mí me aterrorizaba que me llamaran comunista. Era algo que me asustaba porque yo quería trabajar como profesora en una escuela pública y ser tachada de comunista podía acabar con mi carrera. Eso y ponerme una de esas insignias o cantar algunas de las canciones que habíamos compuesto como esa que decía «Hay 5.000 estudiantes en la plaza, los micrófonos suenan, están hablando a la multitud». Estoy segura de que según las reglas esto no está permitido. Pero yo no hubiera podido articular ni una sola palabra de esta canción porque me aterrorizaba la posibilidad de que me tacharan de comunista. Los ideales estadounidenses de libertad política se extendían ahora al campo de lo personal. La búsqueda de la felicidad parecía incompleta sin el ejercicio de las libertades sexuales. El sistema de libre empresa recompensaba generosamente la hábil comercialización de las fantasías sexuales. La filosofía que siempre, con la que crecí y que he defendido en la serie editorial era realmente la de la libertad personal, la libertad política y la libertad económica. La noción de que nosotros somos dueños de nuestras mentes y cuerpos y de que todas las acciones de la Iglesia o del Estado que traten de limitar nuestra libertad son inapropiadas e inconsistentes en una sociedad pluralista como la que se supone que hay en los Estados Unidos. La gente decía que no tenía por qué haber nada malo en practicar el sexo antes del matrimonio. Los estudiantes podían conseguir la píldora para el control de natalidad en los servicios sociales para estudiantes y la mayoría de las mujeres que yo conocía la utilizaban. Estábamos de acuerdo con los hombres en que el sexo premarital no era algo malo que nos llevaría a la condenación después de la muerte. Por otro lado, había un montón de tipos de esos de ámalas y déjalas. Entonces, ¿cuáles eran exactamente las reglas del juego? Fue una época muy dura para las mujeres. Los hombres norteamericanos seguían marchando a la guerra. En marzo de 1965, el presidente Johnson comenzó a enviar tropas de tierra a Vietnam. Al principio, cuando pensaba en Vietnam, me decía a mí mismo que el país corría un riesgo potencial. Aquí tenemos una nueva oportunidad de demostrar nuestra fuerza al mundo comunista. Verían nuestra habilidad, nuestra ciencia, nuestra industria y nuestra técnica, cualesquiera que fueran. ¡Qué maravillosa oportunidad! El famoso discurso inaugural en el que Kennedy decía no os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino lo que vosotros podéis hacer por vuestro país. Era realmente un llamamiento a mi generación o al menos a una parte de mi generación. Éramos los nuevos romanos y nos enfrentábamos a los bárbaros que se agolpaban en las fronteras de la Nueva Roma. Me uní a los marines porque experimentaba ese sentido de patriotismo y cuando nos mandaron a Vietnam, todo estaba bien y encajaba. Era lo que se esperaba de nosotros. A pesar de que se enviaron más efectivos de los previstos, la guerra de Johnson en Vietnam contaba con el apoyo del pueblo. Mientras que algunos estadounidenses se marchaban a la guerra, otros buscaban emociones distintas. Rechazaban el materialismo estadounidense no en favor del comunismo, sino del amor, la paz y el rock and roll. Por todo el país, jóvenes que ya estaban en edad de ser llamados a filas se limitaban a colocarse y a dormir, convirtiéndose así en unos marginados. Resultaba muy divertido oír decir a la gente «Oye, mira esos hippies», o «es un chico o una chica» y cosas como esas. Lo pasábamos muy bien, menos cuando llegábamos a ciertos lugares en los que se mostraban muy hostiles con nosotros y nos querían pegar. Después de todo, hoy en día opino que el trabajo de los jóvenes es aterrorizar a los adultos. Creo que la primera reacción de la mayor parte de nosotros, veteranos que trabajábamos muy duro para sacar adelante una familia, era absolutamente opuesta a la de una generación a la que todo le importaba un pimiento. Llevaban collares y pendientes, fumaban marihuana como si fuera lo más normal y hablaban un idioma diferente. Estos jóvenes estadounidenses rechazaban la ética laboral y la monogamia en favor de la espontaneidad, la sensualidad y las drogas psicodélicas. Teníamos conciencia cósmica, nos creíamos Dios y lo comprendíamos todo. Y rápidamente comencé a perder la paciencia con el resto del mundo, que aún seguía tomando parte en guerras y haciendo cosas estúpidas. Por lo general, los chicos de las flores iban a su aire. La policía, que se vio obligada a desempeñar el papel de padre severo, casi nunca sabía cómo reaccionar. Yo estaba totalmente convencida de que la revolución tendría lugar y no sería necesariamente una revolución de sangre y armas. En tan poco tiempo me resultaría difícil decir lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Lo único que sé es que me complacía decir al tiempo que nacen muchos de nosotros, otros muchos de ellos mueren. Creía que lo único que teníamos que hacer era enseñarles y entonces se darían cuenta ¡Oh sí, es mejor vivir de esta manera! Esto es mucho mejor que la guerra. La inmensa mayoría de los estadounidenses rechazaba la nueva contracultura de los jóvenes. La estrella de Hollywood, Ronald Reagan, acababa de ser nombrado gobernador republicano de California. Regan pidió un esfuerzo total para ganar la guerra en Vietnam. Yo siempre me sentí que deberíamos hacer un esfuerzo total para ganar. Pero las protestas contra la guerra cada vez eran más frecuentes. Se organizaron manifestaciones y se quemaron formularios de alistamiento. Según este sector de la población, la guerra era inmoral e injusta. Me sentía como si estuviera viviendo una alucinación de masas fomentada por todos los políticos, en especial por Lyndon Johnson y más tarde por Nixon, de forma extrema, basada en mentiras y en el secretismo, sostenida por los medios de comunicación, que no podían, no eran capaces de concebir que la estructura global de la mentalidad de los Estados Unidos podía ser tan errónea y desastrosa y que incluso podía acabar con el mundo. Tuve la oportunidad de viajar a Vietnam y ver con mis propios ojos algunas de las cosas que iban mal y estudié y leí mucho sobre ello. Y al final llegué a la conclusión de que no había base alguna para que estuviéramos allí y que en aquellos momentos podíamos hacer que todo el país compartiera nuestro punto de vista. Los estudiantes de Berkeley organizaron un bloqueo en el Centro de Iniciación Militar de Oakland para evitar que los reclutas se inscribieran en el servicio militar. El ejército se vio obligado a proteger a los reclutas tras un fuerte cordón policial. El ejército se vio obligado a proteger a los reclutas Recuerdo la primera vez que me gasearon. La verdad es que no fue muy divertido. Era típico que las líneas policiales estuvieran ahí y las de los estudiantes enfrente. Entonces tuvo lugar una especie de tira y afloja ritual. Y luego esos muchachos sacaron unos botes de spray y nos rociaron con ellos. Y de repente creímos que nos habíamos quedado ciegos. Era una ceguera temporal, pero en esos momentos no sabíamos qué demonios estaba pasando porque era algo que nunca antes habíamos experimentado y aunque los efectos de los gases son temporales no lo sabíamos. Así que no teníamos ni idea de qué demonios estaba pasando. La mayoría de los estadounidenses apoyaba al presidente Johnson en la guerra de Vietnam. Algunos consideraban que quienes se manifestaban en contra eran poco menos que traidores. Muchos de ellos no entendían por qué Johnson no utilizaba más potencia de fuego para terminar la guerra. Pero el presidente no quería arriesgarse a desencadenar un conflicto de mayores dimensiones. La única motivación de Johnson era tratar de salir de allí o como dirían en Texas, sacar el culo de esta guerra. Pero no sabía cómo. No podía limitarse a rendirse y retirar a los soldados de manera unilateral porque entonces el enemigo hubiera dicho su cobarde gallina. Eres una vergüenza para la nación de los Estados Unidos y estás escupiendo en su bandera porque has echado a correr con el rabo entre las piernas. La guerra de Johnson seguía su curso. A finales de 1967 ya había medio millón de soldados estadounidenses en Vietnam. Organizamos una congregación en contra de la guerra y nos centramos sobre todo en un aspecto. Un 26 o un 28% de los soldados que morían en las líneas del frente en Vietnam eran negroamericanos a los que en su país no se les reconocía los mismos derechos que a los blancos. Por lo tanto, el lema principal de esta reunión fue abajo con la guerra y que los hombres de raza negra no sirvan en el ejército. Millones de personas se enteraron de la noticia cuando un peso pesado del boxeo el campeón Muhammad Ali hizo caso omiso de la llamada a filas y declaró su afiliación a una causa no estadounidense el Islam. En el gueto negro de Oakland, California los activistas eran entrenados como paramilitares para participar en lo que ellos consideraban una guerra civil contra las fuerzas de policía racistas. Huey Newton estaba a la cabeza de este movimiento que se denominaba a sí mismo Panteras Negras. Mientras que los pacifistas ofrecían flores los panteras encañonaban con sus armas. Cogimos nuestras armas y le hicimos saber a la policía que tenemos pipas y vamos a ejercitar como Huey solía decir ese derecho constitucional a observar a los demás les guste o no. Eso es lo que decía Huey. Entonces nosotros decíamos muy bien Huey, sí, eso es lo que estamos haciendo. Pero al llegar a cierto punto la policía decía no tenéis derecho a observarnos. Y entonces Huey aducía no, la resolución del Tribunal Supremo del Estado de California establece que todo ciudadano tiene derecho a observar los esfuerzos de un oficial de policía que cumple con su deber siempre que se mantenga a una distancia razonable. Y en esta disposición precisamente se estableció dicha distancia entre los dos y los tres metros. Y ahora mismo estoy a unos cuatro metros de donde usted se encuentra y le voy a observar le guste o no. Ahora imagínese a 30 o 40 chicos negros observando y escuchando todo eso. Y de repente una mujer dijo vamos, díselo a la cara hermano. Es decir, esto era algo que cautivaba la imaginación los sentimientos y las emociones. Entonces otro chico negro dijo rascándose la cabeza vaya que clase de negro es ese. Los guetos de los negros estadounidenses ahora se habían convertido en campos de batalla. En el verano de 1967 hubo disturbios en Newark y Detroit. En Detroit la policía solicitó un presupuesto de guerra de 9 millones de dólares para comprar equipamiento militar. Para demasiados estadounidenses la gran sociedad de Johnson era una farsa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! En marzo de 1968 puesto que la guerra en Vietnam y el conflicto en casa continuaban Johnson tiró la toalla. Declaró que no se presentaría a un segundo mandato como presidente. Martin Luther King aún seguía persiguiendo su sueño. So I'm happy tonight I'm not worried about anything I'm not fear any man my eyes have seen the glory of the coming of the Lord. La noche siguiente un pistolero blanco asesinó a Martin Luther King. a Martin Luther King tras el carro tirado por mulas que transportaba el féretro de King marchaba Bobby Kennedy con la cabeza descubierta. Mostraba su gran pena y a la vez hacía campaña para convertirse en el próximo candidato demócrata a la presidencia. Bobby Kennedy ganó las primarias en California. Su compañero y rival Eugene McCarthy también abogaba por la paz. Los partidarios de McCarthy que en esos momentos estaban viendo la televisión fueron testigos de cómo una bala acababa con la vida de otro miembro de la familia Kennedy. Encontré a Terry y mi esposa sollozando en el sofá. Me había despertado y al no encontrarla a mi lado en la cama me pregunté dónde habría ido. Y estaba allí en el sofá porque aún seguían dando la noticia y las repeticiones del asesinato. Yo aún no me hacía la idea. Pensé que eso demostraba que estábamos enviando a muchos hombres buenos hacia la muerte. Agosto de 1968 el delegado del partido demócrata llega a Washington para tomar parte en la convención en la que se designaría al candidato para las elecciones presidenciales de noviembre. El asunto más candente era la guerra en Vietnam. El vicepresidente Hubert Humphrey venció y fue elegido como candidato. apoyaba el sueño de Johnson de construir una gran sociedad y en público también la guerra de Vietnam. La facción contraria a la guerra del partido demócrata depositó todas sus esperanzas en el senador Eugene McCarthy de Minnesota. Cuando me presenté en el cuartel general situado en el hotel los miembros del servicio secreto me dijeron en esta sala no hay micrófonos aquí puede decir lo que quiera pero no hable por teléfono porque lo han intervenido sabemos las autoridades estaban nerviosas se esperaba que unas 100.000 personas se manifestaran en Chicago en contra de la guerra nos permiten a la gente no importa quiénes son de venir a Chicago y visitarnos y nos permiten a la gente de seguir sus derechos como ciudadanos de petirar y demostrar pero no hay persona en cualquier lugar en cualquier lugar o en cualquier ciencias de ellos que llegan a Chicago y desmaiar nuestras calles nuestras convenciones de nuestra ciudad los manifestantes se reunieron en los parques de la ciudad con el fin de prepararse para marchar sobre el Congreso el mayor Daly no tenía ninguna intención de dejar que se manifestaran en ningún lugar y quiso echarles de los parques querían un punto de reunión y ese lugar sería el parque Daly dijo no podéis dormir en el parque pero ellos respondieron dormiremos en el parque era su punto de encuentro porque sabían que tendría lugar un enfrentamiento dentro del Congreso Daly comunicó a los delegados de McCarthy que no debían discutir el tema de la guerra en la hora de más audiencia de la televisión el día en que el partido demócrata tenía que nombrar a su candidato a la presidencia los manifestantes en contra de la guerra se enfrentaban en el exterior del Congreso a la policía La verdad es que fue toda una experiencia tener a no sé exactamente si eran 40 o 50 policías gritando hay que matar a Davis y detrás de ellos había muchos más la primera vez me golpearon en la cabeza y caí al suelo luego me golpearon en la espalda una y otra vez esta ha sido yo diría la primera vez en mi vida que he pensado que no podría seguir adelante con mi labor mientras la convención del partido demócrata cerraba filas en torno a Humphrey los pacifistas hacían su último intento para irrumpir en el Congreso la policía estaba esperándolos dentro a ellos y a cualquier persona que estuviera en la calle en ese momento la mayor parte de la gente apoyaba a la policía de Chicago en la convención creo que después se realizó una encuesta al respecto y aproximadamente un 78% respaldaba a la policía de Chicago en la convención los partidarios de McCarthy sufrieron una aplastante derrota el vicepresidente Hubert Humphrey se convirtió en el candidato de los demócratas a las elecciones presidenciales de noviembre se enfrentaba a un partido republicano duro y experimentado de los demócratas Cuando la nación con la mayor tradición de la norma de la ley es plagued por la imprecedente de la ley, cuando la nación que ha sido conocido por un siglo para la igualdad de oportunidades es romper por la imprecedente racial de la violencia, y cuando el presidente de los Estados Unidos no puede viajar a cualquier ciudad de casa sin miedo de una demostración hostil, entonces es hora de hacer un nuevo liderazgo para los Estados Unidos de América. Lo que estaba diciendo es soy más fuerte, más listo y comprendo mejor el mundo. Mis rivales están divididos. Los elementos periféricos del Partido Demócrata los han dejado fuera de combate y la responsabilidad recae sobre un montón de chiflados. Tenemos estabilidad y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Sabéis cómo opinamos sobre las cosas. Podéis confiar en nosotros. No consentiremos que los rusos o los chinos nos den órdenes. Richard Nixon resultó vencedor por un estrecho margen inferior al 1% de los votos. La guerra fría en Vietnam seguiría adelante. La guerra fría en historically adentännico fuera de la en III. Gracias por ver el video.